Yucatán ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores, una mayor esperanza de vida promedio de sus negocios, cercana a los 9.1 años, lo que lo convierte en el estado idóneo para invertir, manifestó el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco. En Yucatán tenemos una estadística muy importante que tiene que ver con la vida de estos negocios en donde hoy Yucatán es el estado con mayor esperanza de vida promedio de una MIPIME, con 9.1 años, según el Inegi, y está por arriba de todos los demás estados. De los 32 estados, Yucatán es el número uno, en segundo lugar está Querétaro con 8.8 y de ahí para abajo. Entonces, el decir que Yucatán le ofrece más esperanza de vida promedio a una MIPIME y que esto, por supuesto, nos ha pedido el gobernador, no sea simplemente algo que presumamos como algo que ya se tiene, sino por supuesto que lo tomemos como una motivación para que esta estadística la podemos seguir subiendo y sigamos siendo el número uno a nivel nacional. Señaló que para lograr esta cifra, el gobierno del estado le ha apostado a la capacitación de este sector y tan solo el IYEM, en lo que va del año atendido en sus diversos programas a más de 16.000 emprendedores a fin de consolidar sus ideas de negocios. Se han atendido ya a más de 16.000 emprendedores y micro pequeños empresarios en los programas del IYEM. Esto me estoy refiriendo desde una capacitación de dos, tres, cuatro horas hasta programas ya de cinco o seis meses, como el de incubación o como el de aceleración de empresas, en donde, por supuesto, pues todos tienen una cabida dependiendo de la participación en las convocatorias. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.